Ya estaría, ¿no? Espera, que no le voy a dar golpes a la mesa. Se me ha apagado un casco. A ver si se me está acabando la batería. Hola, buenos días, jefes del BIM. Estoy de nuevo con Juan Cantó. En esta ocasión, para explicaros por qué merece o no merece la pena, o si merece la pena, estudiar Dynamo Aplicado de Instalaciones. Ahora, hoy no pasó mañana. ¿Por qué esto? Pues porque la semana que viene vamos a tener un directo con Juan. Nos va a explicar cinco Dynamos con los cuales puedes pasar de pasarte la noche sin dormir a tomarte unas cañas con los colegas. Yo creo que está bien. Que os dejaré el link, si me lo hago al revés, pero os dejaré el link por aquí en algún sitio. Para que os podáis apuntar. Y un poquillo saber por qué merecería la pena estudiar Dynamo Aplicado de Instalaciones hoy e ir al directo la semana que viene, ahora, y no verlo cuando hayan pasado cinco años. Es que esto es una cosa que se está demandando muchísimo ahora en las empresas. O sea, el tema de mejorar la eficiencia de los procedimientos, de las instalaciones, de trabajando en las instalaciones, es que es algo que te pone a la cabeza de muchísimas oportunidades laborales, ¿sabes? Y sobre todo de cara a producción, un perfil que maneje bien instalaciones, que maneje bien Dynamo y que maneje bien Dynamo Aplicado de Instalaciones, que te da un potencial increíble. O sea, de cara a tener una diferenciación con respecto a otros profesionales es increíble. En cómo se está volviendo de complejo el tema de las instalaciones, cuanto a parametrización, a visualización y a la propia complejidad que está queriendo el BIM, lo hace casi que, te voy a decir, casi que obligatorio tener ya unos conocimientos en Dynamo. Sí, yo me acuerdo cuando empezamos, o sea, al menos cuando yo empecé, Dynamo era como un plugin opcional de Revit. Venía que te lo tenías que instalar tú fuera, te venía una versión ahí en internet que conocían tres y que nos los descargábamos. Y ahora resulta que Dynamo está metido en todos los programas de Autodesk, cada día lo meten más, te viene ya con el Revit instalado, en plan, es una parte fundamental. Sí, sí, o sea, de hecho, yo a veces lo cuento y la gente se piensa que es en plan exageración, pero es que la verdad, yo no puedo trabajar ya sin el Dynamo. Hemos hecho proyectos que hubiera sido imposibles, o sea, proyectos ya con una envergadura que es inviable, o sea, hemos literalmente cronometrado actividades de forma manual y hemos automatizado, lógicamente, y actividades de tranquilísimamente 10 horas, las hemos condensado en menos de un minuto, pero así, o sea, es exageración. O sea, actividades como crear masivamente planos, copiar leyendas, todas partes, duplicar, vistas, renombrar miles y miles y miles de objetos, codificar elementos, numerar, o sea, de todo. La capacidad de automatización que te da el Dynamo es que se hace imprescindible hoy en día. Y te digo que hay proyectos que es que me quitas el Dynamo y es que no salen, bueno, y si salen, no salen en plazo, porque es que es imposible, o sea, cumplir los plazos en el mercado se está poniendo muy exigente hoy en día, y te está exigiendo unos calendarios de entregas y unas historias que se hacen indispensables. Para mí es muy común tener una mano más. Antes estaba comentando contigo, bueno, no sé si lo sabéis, pero Juan es quien va a hacer el directo de la semana que viene, y también es con quien hemos preparado la formación de InstaMep, que es Dynamo aplicado en instalaciones, un poco pensando o echando cuentas de cuánto tiempo estamos ahorrando con esta formación, y cuánto tiempo he condensado de aprendizaje en esa formación, ¿no? Porque esto no es solamente el tiempo que has tardado, digamos, en hacer la formación, que ya os digo que ha sido más de un año y medio, sino también el tiempo que has tardado antes en aprender... En aprendizaje, en el aperfeccionamiento, en muchas cosas... ¿Cuánto tiempo puede haber condensado aquí? Creo que sí, desde el BIPAN. Sí, desde el BIPAN, bueno, pues eso es el tiempo condensado. Yo por eso haría ahora esta formación, porque es que te ahorras todo ese tiempo. Nosotros nos ponemos como apoyo para que esa gente directamente dé ese salto, ¿no? Sin tener que pasar por el sufrimiento. Y otra cosa importante que tenéis que saber, que si os apuntáis en la primera semana desde que hagamos la formación, desde que abramos InstaMep, ahora una parte que tendréis incluida con InstaMep, que si no os apuntáis la primera semana no la tendréis incluida, que es la de DynamoPlayer. Voy a compartir la pantalla para que se vea lo que tenemos preparado de DynamoPlayer. Pues esta formación, si la veis en la página web de Expedia de Insta3D, pues tiene su coste, ahí lo tenéis para poder consultarlo. Si os metéis en la primera semana InstaMep, lo tendréis incluido. Yo creo que es interesante también... A ver, es interesante para todas las disciplinas, realmente el DynamoPlayer. Lo que pasa es que con instalaciones... le da un potencial muy bueno, le pone la guinda, básicamente, el DynamoPlayer. Porque tú normalmente lo que haces es darles tus Dynamo, digamos, a tus compañeros y que lo ejecuten directamente con el DynamoPlayer, ¿no? Claro. Digamos que hay dos tipos de rutinas, entre comillas. Que son unas, las que abres el Dynamo, lo ejecutas, como haríamos toda la vida, y hay otras que lo que hacemos es, es una rutina tan reutilizable, tan del día a día, que lo que hacemos es dejarlo ya todo preconfigurado para que simplemente con el DynamoPlayer, que por si alguien no conoce en qué consiste el DynamoPlayer, es básicamente una mini interfaz que le trae ya al web. Y lo vas a enseñar ahora, o sea... Lo que hacemos es dejar preconfigurada toda la rutina de Dynamo para que simplemente haya que hacer un clic en un play y se ejecute y ya está. Tiene dos funciones importantísimas. Una es rapidez y agilidad, y es que también hay otra muy buena, que es que esa rutina se pueda compartir con gente que no tenga por qué tener conocimientos de Dynamo. O sea, de gente que le puede decir, mira, pásate estas rutinas, que son unas rutinas que te hacen pues lo que se te ocurra. O sea, por ejemplo, rutinas de limpieza, rutinas de automatización de worksets, rutinas para rellenar códigos de circuitos, de equipos, de lo que sea, y se ejecutan automáticamente, no tienes ni que abrir el Dynamo ni que hacer nada. Las da play y hasta luego. Entonces eso tiene un potencial muy grande. Y luego sí que hay una vuelta de tuerca. A raíz del paquete de nodos es el Data Shapes, que la gente ya conoce. Enseña, show virtual. Enseño. La gente de internet ya está diciendo, ¡Es mío, yo quiero verlo! Esto es el Dynamo Player. Yo tengo aquí una serie de rutinas que puedo filtrar. Y entonces yo aquí, simplemente lo que te voy a hacer es darle al play a una rutina en concreto y se ejecuta. Lo que quería decir es que hay algunas rutinas que las dejamos ya preconfiguradas para que se interactúe con una interfaz. O sea, por ejemplo, yo aquí, veis arriba, tengo unas cuantas vistas creadas. Por ejemplo, electricidad, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Yo selecciono esas tres vistas y yo tengo aquí una rutina ya preparada que es para, por ejemplo, hacer duplicados con vistas dependientes. Entonces yo la ejecuto. Me sale esta ventanita que esta interfaz la he creado yo y la he personalizado como yo he querido, ¿vale? Esta ventanita puede tener las entradas que yo necesite, puede decirme el título que yo quiera para indicarme lo que tengo que hacer. Entonces yo le digo, ¿cuántas copias quieres de cada una? Digo, por ejemplo, 5. Voy a aceptar. Y aquí ya, pues eso, tendríamos 5 dependientes de cada una. Entonces, como veis, yo luego tengo, por ejemplo, otras rutinas que posicionar todas y es, por ejemplo, tan sencillo como hacer un reemplazar texto en el nombre de estas vistas. Entonces yo, por ejemplo, que tengo aquí, las dependan, dependan, dependen todo el rato, pues digo, joder, en vez de dependiente, quiero que ponga, pues sustituyeme esto por zona, ¿vale? Porque sabéis que muchas veces en un edificio que son muy extensos, pues yo que sé, un aeropuerto, un centro comercial, un edificio extenso, pues puedes tener diferentes scope boxes y tener zona 1, zona 2, zona 3, zona A, B o lo que sea. Entonces, pues yo aquí digo, mira, no quiero que ponga dependiente, quiero que ponga zona. Acepto y ahí está. Y me hace aquí el renombrado masivo de todas estas. Y luego, por ejemplo, todas estas, yo puedo tener una colección hecha ya de electricidad, pues puedo tener, puedo hacer súper rápidamente otra colección de clima, otra colección de fontanería, otra de telecomunicaciones o lo que sea, súper rápido. Esta es la típica cosa que cuando tienes que hacer dos vistas dependientes o cuatro vistas dependientes, lo haces en un segundo, pero es que hay proyectos en los que hemos tenido que hacer, pues ya veré, doscientas, cuatrocientas en el mismo. Porque claro, tienes diferentes disciplinas, con diferentes colecciones de planos en cada disciplina y en cada una tienes un montón de plantas y en cada planta tienes un montón de zonas. O sea, tú te pones a hacer multiplicar esto por esto por esto por esto y te sale una borrada. Esta es la típica cosa que con estas mini rutinitas de automatización, pues te van dando horas a lo largo del tiempo, ¿sabes? Hay una pregunta que me han hecho mucho cuando vas a empresas a dar formación de Dynamo. ¿Cuánta gente tengo que enseñar esto para que esto esté en funcionamiento? Digamos que con Dynamo Player, si eres capaz de organizarlo bien, hace falta una o dos personas por empresa que sepan esto. Sí, correcto. De hecho, al final es lo que acaba pasando. O sea, nosotros simplemente nos aseguramos de que todo el mundo tenga la misma versión de... Radiológicamente, la misma versión de Dynamo y la misma versión de los paquetes, que es muy fácil de controlar. Y luego se les pasa estas rutinas a todo el mundo. O sea, nosotros hemos trabajado en equipos de 12, 15, 20 personas y una carpeta común en un servidor o en algún sitio de acceso a todo el mundo y simplemente la gente sabe las rutinas que tiene que aplicar. Si a alguien le surge un error o un warning o lo que sea, pues simplemente se comprueba en un segundo. A veces es una tontería o a veces es un error o tal. Y si hay que pule la rutina, se pule. Pero en general es un procedimiento que funciona súper bien. Y para automatizar, pues yo que sé, por ejemplo, entregas. Entregas semanales de estas que tienes que automatizar un montón de temas, sobre todo de limpieza a la hora de compartir los modelos o subirlos en un servidor, pues es que se hace solo. O sea, es que son cosas... Yo me acuerdo en cada entrega que hacíamos un... Por el método manual tardábamos... No era mucho, pero era media hora cada modelo. Y con esto es que era hacer el play en dos o tres rutinas. Fue en una que te automatizaba la colocación de los elementos en su workset, otra que te codificaba todos y cada uno de los elementos en base a un estándar que nos pedían de proyecto y había otra más para class detection y tal. Y ejecutabas esas tres rutinas y en cosa de... Es que no te vas a agarrar. En cosa de 20 segundos tienes el modelo perfectamente preparado. Lo copiabas, le hacias un DITAS, lo metías en el servidor y ya está. Era muy rápido. Y comprobar que funcionen y que no hay un error. Esos son dos personas. Una persona o dos personas, efectivamente. Esas dos personas, el curro... Son los que hacen el curso este. Son los que hacen el curso este, son los que están por delante. Claro, el curso este que se llama Istame, por cierto, no es el curso este. Y son los que al final pues llevan esto y tienen un control sobre esto. En el momento que esas dos personas fallan, hay un error. Nadie sabe arreglarlo, solamente saben hacerlo estas dos personas. Eso te da una cierta tranquilidad, yo creo, cuando estás en un sitio de decir, jope, es que este trabajo realmente es válido, ¿no? Dos meses después y aprendes una burrada. Tú solo, aunque sea, o pegándote cabezazos contra problemas, pero... Contra el proyecto. Claro. Bueno, pues si te ha gustado este vídeo, igual te interesa este de aquí. Y ojo, no te olvides de apuntarte al directo. Te voy a dejar el enlace por aquí. Y si te interesa este tema, síguenos y hasta la próxima. Y seres del futuro, si ya se ha pasado al directo, ahí estará la formación de Istame. ¡Chao!